hola amigos como estan espero que esten super bien y el dia de hoy estamos en Geometry Dash y bueno el dia de hoy vamos a jugar niveles recense y el dia de hoy queria probar un nivel porque al final no lo... oh que troll genial jeje a mi me encantan los niveles donde tienen cosas muy buenas rarisimo lo que paso le dejamos un like y le vamos a botar un AC aunque me haya muerto ese AC jeje destructive auto auto dice no mames no me digas que es un auto al parecer es un auto no mames yo no quiero jugar un auto wey yo no quiero jugar un auto aunque me lo pueda completar no quiero alargar el video what the f... ah ah yo pensaba que... 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 preparé no mames porque ahora me confunden les gusta confundirme no mames se buggeo no mames porque se tiene que buggear asi no salta miren salto ah no pero... ay no puedo buggear no puedo buggear no mames a ver a ver no me voy a quedar todo el tiempo en un nivel así no aburrir el video osea hasta ahí llegue best level maldito ah gracias a dios un nivel que no hay bugs genial por favor ah no pero no me ponen tres pinchos gracias a dios gracias a dios no me ponen tres pinchos listo a la primera normal digo easy challenge ay no porque voy a los challenge soy tonto para yo no veo ah no mames yo me tenia que quedar ahi hombre ay no me digas que es el swing copter tío yo no se usar el swing copter asi que bon going que... que... capa pfff pfff a ver... ah 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 yo le di click que se esta laggeando mire como se laggea aun asi lo estoy ganando mames ay al fin se termino ahora mismo tengo un cargador y se me esta laggeando terrible asi que hasta que no termine de grabar despues me lo pongo no mames ay no mames ya empezamos debe ser un challenge no mames si a mi no me gustan los challenge aprendan a nadie le gustan los challenge a mi no me gustan los challenge eso parece un challenge un nivel normal no ax no que... what the fuck que... ah debe ser un nivel facilito es un no clip lo sabia un like y pues un auto porque se puede atravesar de todo dorabat no porque voy a dorami pero estos son challenge de dorami no mames casi me... me lo paso che osea casi me paso la parte de la nave y ya me ponen bug si señor un bug no 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 mames eso no fue un bug solo era... pura mierda igual esto es copiado osea ah no ya terminaron vamos a cargarla y... uy supernova vamos play ok carga ya no igual yo ya se que es copiado asi que... yo ya se que es copiado asi que... ah ah se creian que yo iba a caer en la trampa casi me muevo oh my god toma... ay dios una parte autito no mames no mames como hizo eso parece 3D este juego che le puso 3D y todo wow... este es el chico que creo el nivel bueno... este no fue osea... el que no... el que no hizo la version copiada la version original es un pro otro copiado le digo que casi todos son copiados vamos a ver ya te lo dije pero aca no se que hacer wey pero como me lo paso ya le doy click y no puedo hacer nada a ver si alguien se lo pudo pasar ah no... seguro alguien esta jugando como yo xl layout que? ay eso es un auto ay no mames no mames esto no es una parte de layout no mames porque me muero en el final hombre al menos deme suerte ah no... ahora lo completé ahora estaba mas pro que antes no se pero este episodio va a ser mas corto de lo que pensaba 1... 2... 3... a ver... porque me mandas a lo mas arriba no tengo que hacer nada parece un auto esto pero en realidad no lo es pájaro 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 ay como es que me lo estoy completando todo y si señor no se como me pase todo a la primerita pero bueno... guitar contra piano 1.2 ay no no mames esto es un challenge al menos intentaré pasarme eso y si lo logre pero... después vamos con otro pero yo no me voy a pasar eso es copiado no mames otro challenge siempre los recientes tienen challenge seguro es para dorami oh my god acá lento ah no no mames ahora ya no puedo llegar ay no mames 27 al menos ¿no? al menos ¿qué? pato bueno 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 una barrera oh my god ay no me digas que es una trampa ah no sigue sigue ay no mames ay no mames ¿qué hizo? ¿cómo lo estoy haciendo? no mames no mames no mames no mames extreme demon yo no me quiero comer este extreme demon yo no me quiero comer este extreme demon a ver no es un extreme demon hasta ahora ay no mames ay casi perfecto bajamos 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 saltamos 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 y nos lo pasamos creo que a la segunda o la tercera a ver a la segunda o sea no a la tercera porque a la tercera es la vencida siempre deadlocket ¿qué? ah what the fuck ay menos mal que me salte eso si no porque algunas cosas son una trampa no mames no mames ahí está la coin por culpa de la coin me muero así que no voy a agarrar la coin porque se me está complicando ahí estaba la coin bueno esta vez si creo que voy a agarrar las coin saltamos 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 no ¿por qué digo saltamos? si no estoy saltando acá no sé dónde está la coin no mames ahí tengo que calcular el salto wey de vuelta tenemos que agarrar las coins que para mí la segunda está más difícil no no la agarré ok acércate la agarré